Hola, Ortera. En este vídeo te voy a explicar por qué hacer un huerto mandala. Bueno, mucha gente me pregunta cuando ve fotos del huerto o vienen a casa o pasan por el camino al lado de casa, pues por el huerto mandala. Si es que responde a razones religiosas o espirituales o esotéricas. Y bueno, ya os he explicado en otros vídeos que yo cuando hago imposición de manos a las plantas yo no noto nada. Os voy a explicar en este vídeo las razones técnicas que las hay para tener un huerto mandala y las razones sociales que también las hay. Y entonces, bueno, vosotros decidiréis si en vuestro caso es algo que puede funcionar o no. Vamos a verlo. Bueno, mandala, huerto mandala, este nombre viene de los dibujos budistas que se utilizan para hacer meditación. Es un tipo de dibujo bastante intrincado. En algunas ocasiones parecen fractales, pero no llegan a serlo. Y llamamos huerto mandala en general a un huerto que sea circular. Hay un tipo específico de huerto circular que es el que se planta por parte de comunidades indígenas en Latinoamérica, que también tiene, pero que en un clima mediterráneo yo no lo he probado, pero sospecho que no funciona muy bien. Bueno, si eres nuevo en el canal, aquí hablamos de huertos mandalas, hablamos de bioindicadores del suelo para saber en qué estado está el suelo y cuál es la mejor intervención a hacer. Asociaciones, compostaje, suscríbete porque vamos a ir sacando más vídeos sobre mandalas, pero también sobre otros temas relacionados con el huerto que serán de tu interés. La primera razón, buena razón que os puedo dar para tener un huerto mandala tiene que ver con esto, con las plagas. Y es que la mayoría de plagas o siguen un patrón de explosión desde un punto y radian y van creciendo en todas direcciones, o bien siguen una línea recta. Entonces, ¿qué pasa en un huerto mandala? Pues que es mucho más fácil que al seguir estas líneas de expansión, pues que se encuentren con diversidad de cultivos y que los cultivos se vean menos afectados. La segunda razón, cultivar en bancales y en forma de mandala, en mi caso, tiene una gran ventaja porque si os fijáis, este terreno tiene pendiente. Si yo hubiera querido hacer un huerto convencional, hubiera tenido que aterrazar. Y esto representaba un movimiento de tierras muy grande que yo en aquel momento no me iba bien. Además, me interesaba, por otras razones que os voy a ir explicando en el vídeo, que fuera mandala. Entonces, cuando ahora llueve con mucha intensidad, como que los bancales cruzan el camino y tampoco cruzan la pendiente y tampoco tienen una dirección muy clara, el agua va quedando retenida en los propios bancales con todos los nutrientes que arrastra. O sea que esta es otra ventaja de hacer un huerto en mandala. Hay otra razón que os puedo dar para hacer el huerto en mandala, que no es específica del huerto en mandala, si lo es del huerto en bancales. Y es que si el suelo es malo, y aquí veis unas imágenes de cómo era el suelo que yo me encontré aquí para hacer un huerto encima, entonces, bueno, pues ya lo veis. Fijaros en aquel bancal donde ahora están las tomateras, ya están al final del ciclo, hay que quitarlas. Allí corresponden las imágenes del suelo que veis y se puede cultivar encima perfectamente. Los bancales tienen esta ventaja, puedes construir suelo encima sin que sea un inconveniente lo que tengas debajo. Otra razón, otra razón es que la belleza es importante y entonces, ¿por qué hacerlo todo en línea recta? Yo me he dado cuenta que en la vida las cosas que más me gustan tienen curvas. Y entonces, ¿por qué no hacer el huerto en curvas? Es como un jardín, es un jardín, es un huerto, bueno, pueden ser las dos cosas. Estéticamente es más agradable y bueno, pues crear belleza es gratis y ¿por qué no hacerlo? En mi caso también, la idea del huerto en mandala era tener un espacio de juegos para mis hijas. Quería que mis hijas pasaran tanto tiempo como fuera posible en el huerto, pero sin que fuera una tarea aburrida en la cual tenían que acompañar a su padre para hacer algo que no les venía, que no les apetecía. En cambio, bueno, con un huerto así, pues puedes jugar a perseguir, a dar vueltas con la bicicleta y además como que está muy claro con los bancales, donde puedes pisar y donde no, la pelota no acostumbra ir, donde no tiene que ir y cada uno tiene su espacio. Bueno, otra razón que os puedo dar, social, es la identificación con el espacio. A todos nos gusta, esto en marketing lo llaman el efecto IKEA, a todos nos gusta cuando construimos algo disfrutarlo. Pues que cuando haces un huerto mandala, bueno, tienes una sensación que no tienes con otros huertos, porque es único, un huerto mandala siempre es único. Todos lo son, ya lo sé, y el que tenemos cada uno y el que tú tienes ahora o el que estabas pensando en tener, también lo es. Pero un huerto mandala es especial y, bueno, te lo recuerdan a cada momento. O sea que ahí tenéis otra buena razón. Te identificas con el espacio, lo haces más tuyo y no solo tú, tu familia también. No es un caso ni dos de gente que me explicáis que es que a mí me gusta mucho ir al huerto, pero a mi marido, a mi pareja, a mi mujer, a mis hijos, no les gusta. Y tengo que inventarme. Cuando tienes un huerto mandala, bueno, son conscientes de que hacen algo especial, algo distinto y esto también ayuda a que tengáis aliados a la hora de sacar patatas. Y hay otro sentido social que es el que explican los indígenas en países latinoamericanos, que es el sentido de crear comunidad. Mover todas estas piedras lo he hecho en ocasiones con amigos o con familia. Esto hace que ellos también sientan que el proyecto es suyo y hacer trabajos conjuntos con la gente, la verdad es que invitar a la gente a coger patatas no es muy apetecible. Pero a mover tierra o construir algo que es bello y que es bonito, pues bueno, ayuda a fortalecer el sentimiento de comunidad con vecinos, con amigos, con otros hortelanos. Y este sentido pues también es importante. En estas imágenes que veis aquí, esto corresponde a un huerto comunitario que hicimos con la plataforma de afectados por la hipoteca. Hubo un huerto anterior, se intentó hacer convencional, pues con surcos, con líneas, pasando un motocultor que se rompió porque el suelo también estaba lleno de cascotes, como en el caso de mi huerto. Y en cambio cuando hicimos el huerto comunitario no tuvo tiempo de que el suelo se construyera, es un huerto que duró poco tiempo, pero todo el mundo lo sentía como más suyo, era como algo que era más propio y contribuyó a crear sentido de comunidad entre la gente que lo trabajaba y que lo disfrutaba. Os dejo aquí dos vídeos que pueden ser de vuestro interés y aprovecho para deciros que estoy muy contento con el micro nuevo porque ahora me puedo ir moviendo y esto va a mejorar un poco, sensiblemente, espero.